Good compañeros, estamos en Sea of Stars Está en la pantalla de carga porque es que quería que se viese a la señorita Klee por ahí Que nos han quitado a Carl Y porque se me ha bugueado el juego, así que yo que sé Voy a ver si esta vez me funciona, que ya no... No tengo puesto lo del mando ni nada, que es lo único que podría estar... Que es lo único que me podría estar dando problema Porque he abierto el menú y se me ha ido todo, ¿no? A ver, sí, ya está Otra vez este juego me va a entrar esquizo Es que es lo que estoy jugando, me lo estoy pasando A ver, tenía otra opción Pero es que el otro juego sí que era muy de esquizofrenia El otro juego era de intentar sobrevivir en el hielo Así que... Yo creo que se da como más cosilla, ¿no? Tenemos ya la piedra, ¿no? Quiero comprobarlo Llama verde... No, piedra del alma, esta es Vale No hemos recuperado la monedica Me voy Me voy, me voy, me voy Vamos a saltárnoslo todo, ¿eh? Solo volver a casa Venga Hay que pirarse, pero muy fuerte Hay que llegar hasta... hasta el coleguilla Que es que lo dejé aquí porque... Porque iba a ser muy larga la cosa Mira tú que bien... No me siguen en el agua Pues ya está Fácil, todo fácil, todo fácil Ay, hola Haber regresado con una piedra del alma Impresionante Aunque supongo que eso significa que la señora estará disgustada conmigo El camino para salir está a la derecha Tenéis que aprovechar bien el arpeo ¿Cómo sabe que tenemos un arpeo? Espero que lleguéis hasta vuestro amigo a tiempo Carl ya cascó Está en ello Está cascando ahora mismo O sea, está... No está cascándosela, ¿vale? Está cascando Eh... Adiós Yo también... Yo también espero llegar Uy Eso Madre mía Qué agresividad con el arpeo Uy Como... Como... ¡Ay, el arpeo! La acabo de joder Me cago en la leche La acabo de joder bien jodida, ¿eh? Uf Eh... Me tiro y... Y reintentamos Me tiro y reintentamos, creo, ¿eh? No puedo reintentarlo desde aquí ¡Qué chuli! La he jodido, pero bien fuerte, ¿eh? Vale, a ver, desde aquí Es que tenía que volver a usar el gancho Pero no... Pero se me ha ido Todo esto está haciendo que Carl sufra Ahí está Ahora sí Ajá Gambas Había gambas ahí Ya está Hay que buscar a Carl Que bueno, buscarlo tampoco Está allí, ¿no? En la... No sé qué es Ah, por ahí es por donde he entrado Vale Hostia, cuántos zombies Podemos rodearlos, ¿no? Sí, podemos rodearlos Vamos a pasar del tema ¡Anda! ¡Oli! A ver, para volver Puedo simplemente hacer chacaflux, ¿no? ¿Me devuelven la moneda? Una llama verde ¿Habéis hallado? A bordo de mi balsa Estáis invitados ¡Oh! Quería intentar ir Llevarme la balsa Un rollo usar pedos Estos chulos que tengo Hemos vuelto Directamente Bueno, es mejor Más rápido A ver ¿Cómo funciona? Vibra A lo mejor si... Si se la ponemos encima Y ya está Y se pira Y ya está Ha funcionado ¡Genial, Sarai! ¿Cuánto tiempo crees que el veleno... ¿Sarai? Se ha marchado ¿Qué esperaba? ¿No podemos ser más de tres en el equipo? Eso no lo sé Igual sí Pero no... O sea, me imagino que será complicado Ir cambiando entre uno y otro Ni siquiera le dimos las gracias Qué mujer tan extraña Pongámonos cómodos Esto podría llevar un rato A ver No teníamos nada que hacer, ¿no? Literalmente Y luego te pusiste en plan Bueno, si no tengo una espada ¿Cómo voy a dar volteretas? ¿Qué? Si no tengo una espada ¿Cómo voy a dar volteretas? Pues anda que tú Y tu rollo de... Bastión de los inocentes Menos mal que se te pasó Bastión... ¿Qué? A decir verdad Ya hemos ayudado a un montón de personas Sí, no es necesario Habardear de ello Si alguna vez ascendemos Como soy el solar Seré la chispa ¿Qué? ¡Ah, para! Tenía diez años Se avergüenzan de su... De su niñez Suele pasar Valer Algo pasó cuando le controlaron la mente ¿Qué quieres decir? No lo entiendo Es como si se me hubiera abierto Una compuerta En la boca del estómago ¿Como al principio de aprender magia? Más o menos Pero mucho más fuerte ¿Crees que era el morador? No No parecía maligno Ni siquiera malo Una Reacción A ver a Karla en peligro Pero no puedo dejar No pude dejarlo entrar Temía que me desbordara Tal vez podría haberle ayudado Pero Si Sarai no hubiera aparecido Él Ya estamos todos a salvo Eso es lo que importa Creo que era mi profecía Yo no me acuerdo ya De la profecía que decía ¿Qué quieres decir? El ancestro de la niebla Me dijo que Tenía potencial Pero que primero tenía que mirar A la noche de mi interior Creo que se refería a esto A la idea de perder a un ser querido Sentí el poder Pero no pude materializarlo Yo no le daría más vueltas A las profecías No les influye la atención Que le prestemos ¿No tienes curiosidad Por la tuya? Dijo que podría crear Caminos sobre el agua ¿Qué significa eso? Sí, mira que es enigmático Igual podemos Igual es que va a ser Una capitana de barco Ya también Según yo lo veo Va a pasar o no Independientemente De las horas Que pasemos en vela Pensando Tu actitud es mucho más relajada Ojalá yo tuviera También hubiera nacido Con el solsticio de invierno Erlina y tú Sois más pasionales Supongo que tú y yo Nos complementamos En cierto modo ¿Te has dado cuenta ahora? Por eso en parte Formamos un buen equipo Supongo ¿O será porque Me robas Mi mana vital Para fardar? ¿Qué va? Tú lo haces mucho más que yo Eso es verdad No, 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 no O sea Lo de Zayl no es verdad Perdón Lo que es verdad Es lo de que le roba El mana vital a ella Porque es que estoy Todo el rato Aprovechándome Del poder del fuego Aquí con los zombies Joder Y aquí el hombre Este sufriendo Carl Están los músicos Tocando abajo Todavía Hola Yo Bienvenido Carl Acabo de tener Un sueño Super chunguísimo Colega Ya estás a salvo Colega No te preocupes Ha dicho colega Colega ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas de que no pudimos evitar Que esa persona Entra a la mansión? Es un poco confuso Pero sí Bueno Agárrate Así que podía teletransportarse Creaba portales mágicos De la nada No sé cómo Brutal Espero que no la vamos a encontrar Porque eso tengo que verlo Y de casualidad Viene Clea ahora Así Como quien no quiere la cosa Bienvenidos a primera etapa Del duelo Sentaos Ahora mismo estoy con vosotros Oh Vaya Han venido ya los coleguillas Vale Gracias posadero No nos quedaremos mucho tiempo Ya Claro que no Eso dijimos nosotros Escuchad Es la voz del director Están aquí Venga va No nos va a decir nada Porque esté Carl Aquí A ver Carl es como el nuevo director ¿No? Digo yo Vaya Mirad quien ha llegado a tiempo No saben que Carl Estaba aquí ¿Verdad? O sea Yo no lo sabía Hasta ahora Hola a todos Me recuerdo de veros El eclipse se acerca Debo ponernos al tanto No queremos que el morador Acabe Controlandoos la mente ¿Verdad? Oh Eso ya ha pasado Disculpa Fuimos al bosque Y el morador Controlo mi mente Pero una asesina Utilizó un veneno paralizante Para darme tiempo Y luego ellos Lucharon contra una negromante ¿Una negromante? Dicías que Valer y Zayl Lucharon con Romaya Y sobrevivieron Tuvimos ayuda A ver Creo que hubiéramos podido Solos también Pero bueno También Son de lo que no hay Bueno No importa Debemos ir a la guarida Del morador de inmediato Lo explicaré por el camino Última oportunidad Para prepararos Avizadme cuando estéis listos A ver Primero puedo guardar la partida Puedo ¿Se viene Klee? Pero yo que se venga Klee Vale La purificación no será fácil Será mejor que vayáis Bien equipados A ver Tengo lo mejor Que puedo llevar ¿No? ¿Es verdad que conseguiste Derrotar a Romaya? Sí ¿Qué problema hay? Estamos petaísimos ¿No? Guerreros del solsticio Dicen Bueno Si todos se divierten Estupendo Están todos Un poco ¡Ay es verdad Carl! Que tengo cosas Para ponerme Atuendo de pirata Uh Más 10 de defensa Bueno Da igual Está bien Ahí no Pero lo lleva alguien Claro Bueno Cara Ahora yo Yo no sé Que tiene Que tiene la otra equipa Que tiene Klee equipa Bueno Está bien ¿Listos para partir? Sí Venga A tope con la cope Pues nos vamos Manteneos todos cerca de mí ¡Adelante la purificación! Carl se va a llevar Un chasco ¿Verdad? ¿Eh? ¿No estarás pensando En venir con nosotros? ¿Eh? Puedo luchar Y soy buen apoyo Eso es verdad Los moradores Son inmunes a todo Salvo la magia del solsticio Tu mera presencia Será un lastre Pues el ancestro de niebla Me dio un permiso especial ¿Qué? Sé cuándo debe hacerme un lado Tranquilo Con toda la alegría Con toda la alegría Del universo Procura no estorbar ¿Entendido director? Ahí con todos sus putos cojones Ya está Ya está dentro del grupito Es un guerrero del solsticio más O sea Es el guerrero del solsticio De Del medio O sea El del mediterráneo El bueno No necesitaba escuchar eso Porque mi apellido es Seria En fin Luego dijo que nunca Había usado hechizos Con monstruos normales Y de pronto Usó el más caro Cuando se enfrentó A un jefe No No sé que tiene divertido Todo esto Bueno Cada uno Lo suyo Supongo ¿Vas a alguna parte Capitana? Punto suspensivo No dice nada Esta capitana Tiene que ser un puto coñazo Tenerla en medio Madre mía Les estará controlando La mente a ellos O algo Si aquí siempre está oscuro ¿Cómo sabemos Cuando se produce el eclipse? Lo sabrás Punto suspensivo La maldición de la portaja Nocturna Es poderosa Pero no resistirá Al eclipse Estoy deseando verlo Uy Podría ser en cualquier momento A ver El eclipse no durará mucho ¿No? Suele durar un par de minutos Oye Diez minutos O algo así ¡Uh! ¿Va a leer? El eclipse ¿No? ¡Ah! Es un eclipse lunar O es un eclipse sol Es un eclipse de sol ¿No? De que el sol se pone detrás de la luna ¡Ha llegado el momento! Venga va ¡Guerreros del sol! Sí tío Canalizados a través de mí Pero el abuelete de calvo ¿Qué es? ¿Qué es el calvo este? También es un guerrero del solsticio ¡Menuda pasada! ¡Cómo mola! Démonos prisa Tenemos poco tiempo Pero vamos con la mayor pasimonia De la historia ¿No? Venga va ¡Uh! Que rojo todo esto Que es malo Así funciona Carl se lo está pasando pipa Le importa una mierda El Impending Doom Este Mansión embrujada Erlina y Blue Graves Purificad el sótano Tened cuidado El glotón Es un enemigo terrible Ya lo veremos Valericeil Purificad el salón de baile Y abríos paso a los jardines El horror botánico Supondrá un desafío Pero vosotros podéis con eso No fallaremos Recordad lo que habéis aprendido Magia lunar contra los hechizos de almas Y magia solar para los más tangibles ¡Uh! Esto es importante Voy a apuntármelo creo Necesito una libretilla creo Ahí está Vale El sol Para los que Para los que están En la realidad Y la luna Para los que Para los que casi que no Hechos de almas Sí, eso mismo Vale Fantasmillas Con la luna Cuerpos reales Fuegote Vale Voy arriba a trabajar En el último sello Venid cuando terminéis Y libraremos al mundo Del morador de la aflicción De una vez por todas Buena suerte Guerreros del solsticio ¡Vamos! ¡Carl! Este libro está lleno De registros aburridos De inquilinos anteriores Libro viejo Totalmente cerradas Es normal que no me fíe Una mierda del abuelo Y los otros dos Es que no me fío Una mierda De ellos tres Es como que escultan algo Hola abuelete Veréis cuando terminéis Libremos al mundo Sí, bueno Buena suerte Venga Es para la derecha ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Ah! Ahí estás No puedo luchar Contra el morador Con vosotros Pero haré lo que pueda ¡Hola! Tú debes de Sarai ¿No? Yo soy Carlos Gracias por tu ayuda de antes Qué bueno que hayas vuelto Faltaría más ¿Vamos a hacer los cuatro? Se unen al grupo Usa el comando Ordenar del menú Del juego Para intercambiar Mientras estás en combate Vale Mientras estoy en combate Se puede cambiar Hace mucho que no limpian A ver Normal Libros cubiertos de polvo Libros cubiertos de polvo No está encendida la hoguera Así que no podemos curarnos Hay un libro ahí ¡Uh! Chachi Vale A ver Que yo me entere Técnicamente Técnicamente Esta gente Es alma ¿No? O sea No es tangible esto No Es tangible Vale Bueno Esfera solar Me los cargo con esto ¿Verdad? O sea Son libros Digo yo Que los quemaré No parece ¡Oh no! ¡Mucho texto! ¡Ah! Perdón Ya está Vale Más texto Más texto Fuego Bro Parano No me lo he cargado Carl sigue siendo OP Vale Ya está Oh Hola Gracias por acabar con esos espíritus malignos Tomad Usas este fuego si necesitáis descansar Es un cocinero Tiene como Corrito de cocinero ¿No? Hay otras almas perdidas en la mansión Que pueden ayudaros Pero no saldrán si hay espíritus malignos alrededor Vale Que nos carguemos a todos los bichos Para Para de esto Para Para continuar Marchachi Está totalmente bloqueado por este lado ¿Y si hago así? ¿Me puedo tirar pedos en la cara de esto? No parece ¡Oh! Estos son almas Estos sí es con luna Vale Lo primero Carl Lanzamiento Tú Me encanta poder lanzar Almas Es maravilloso Vale Intercambiar Ah Vale Me intercambio yo mismo ¿No? Arco creciente Bien Intercambiar ¿Me valdrá esto como ataque lunar? Es que no estoy seguro Eh Está bien Dios lo que quita Su puta madre Nada Pegamos a saco ya ¿Eh? No 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 Que me quitan mucho Ahí está Vale Cambiar de personaje No me quita No me quita turnos O sea Va directamente Durante generaciones Una presencia maligna Envuelve Estas salas Y pasillos ¿Venéis a ayudar? Entonces echad un vistazo A la antorcha Que hay en la chimenea A ver si veía la verdad Lo único que quiero ver Si hay más cosas Hace mucho que lo limpian Mucho que lo limpian Entra Sí, por favor Obviamente Ahí estamos Que fácil lo tienen Bugraves Y la otra Se han ido directamente No tienen que hacer Triquiñuelas Para llegar La nota dice Los bricks pequeños De zumo Ah, los bricks pequeños De zumo Son solo para el almuerzo Tienen bricks de zumo Un conjunto de reglas Para quienes trabajan En el servicio De la mansión Vamos primero a abrir el cofre País de pescado ¿Otro país de pescado? ¿Cuántas veces cogí El país de pescado? ¡Ay, leche! ¡Ay, leche! Uf No sé cómo podré tirarme Por ahí Ahí Vale A por estos Fueguito Vamos a Intercambiamos Directamente Es que esto es más Para romper cadenas Es que no sé Por qué lo intento Joder Con los putos Libritos de mierda Bueno, ya está Ok Vamos a intercambiarnos Y curamos Porque es que me están Reventando Pero muy fuerte Este escudo Quita muchísimo Caída burbuja No, esto da igual Que me defienda No es que me lo quiten Incluso si me defiendo Vale Treinta y dos No quita poco O sea No es que el chaval Este quite poco Fuego Me vale ¡Qué poco quito! ¡Ay! Podría haber detenido A este Al final me matan Con la tontería Vale Combo Vale Voy a lanzar A este Que se ponga Más en medio Y así Al otro Le puedo pegar Con un fueguito Porque es que Me están dejando Un poco Vale Me como el ataque De uno Pero me vale Fuego Me da igual Me da igual Está bien ¡Uh! Luz restauradora Tengo dos turnos Para hacer esto Voy a hacer Con este La luz Restauradora Y así luego Con Zales Puedo atacar Igualmente Ahí está Vale Y ahora con este Sí Esfera solar No he mirado Cuanta vida Le he quedado Igual Tenía que haber Atacado Al otro Ah, está bien Se mueren Hay la burbuja Todo esto bien Mientras pueda curarme 20 y 37 Con esta puedo No Fuck La verdad es que Me lo he buscado yo Solito esto Vale Ese se muere Este no Atacamos Atacamos Y ya está Venga ¿Por qué me lo busco Yo solo Esto? Quiero atacar A varios Al mismo tiempo Pero van a atacarme Los dos No tengo nada Con lo que atacar A los dos Me gustaría atacar A los dos No puedo ¿Verdad? Vale Hay que elegir Entre uno Que está Con todo Y uno Que está Con el poder Al bajo Pues ya está Este No me va a matar Con esto Y menos Con el poder Bajado a la mitad Ahí está No, esto no hace nada Ay, qué penita Tenía que haberme curado Un niño Vamos a robar La leche Vale Que la leche Es importante Para crecer Y esas cosas Tomen leche A la buena Hola Tenéis una pinta rara ¿Estáis vivos o algo? Pues un poco Hola amigo Estamos buscando El salón de baile ¿Sabes dónde está? Eh, sí En algún lugar Detrás de esta puerta Escucha Si me preparas Un bocadillo Os abriré una puerta Trato hecho ¿Qué quieres que lleve? Mi preferido Es muy sencillo Dos medias De sulfuro de calcio Y cuatro medias De polvo Tres medias De azúcar Y una de óxido ¿Eh? Entre dos De rebanadas De terror Claro está Vale ¿Dónde podemos encontrar Esos ingredientes? Oh, está todo en la cocina Os busco la puerta La receta está en la encimera Por si os hace falta Y daos prisa Que me muero de hambre Joder Eso es un pan Me pongo a ello ¿Os importa ir a por los ingredientes? ¿Qué? ¿Cuántas rebanadas cortamos? ¿Dos? Madre mía Voy a apuntarme esto también Lo otro por lo menos Lo de los fantasmas Ya me lo he aprendido Así que vamos a apuntarnos Esto ahora ¿Vale? Dos rebanadas de terror Eso es el terror ¿Vale? El pan mohoso Es el terror Está llena de polvo ¿Cuántas pizcas de polvo? A ver ¿Cuántas pizcas de polvo? Cuatro medidas de polvo Venga Cuatro Terrones Vale Terrones de azúcar Tres medidas de azúcar Tres Venga Tres Vara oxidada Vale ¿Cuántas veces? ¿Cuánto óxido quieres? Una de óxido Venga ¿Algún ingrediente que me falte? Aquí hay más cosas Sulfuro de calcio Vale A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto de calcio? Dos medidas de sulfuro de calcio Venga Dos No hay nada más ¿No? Ninguna más ¿Qué tenemos aquí? Sulfuro de calcio Dos Polvo Cuatro Azúcar Tres Óxido Uno Y rebanada de pan Dos ¿Quieres que empiece a cocinar? Sí Menora del aperitivo Dame unos minutillos Anda Tú puedes Carl Es un maestro Cocinero Pero de verdad Uff Ya está listo Vamos a ver ese fantasma ya Bocadillo fantasmal Super Habría que hacer otro ¿No? ¿Cuánto cura esto? Es lo mejor que encontrarás Para algún fantasma Ah bueno Está bien Toma un bocata ¿Me has preparado el bocata? Por supuesto ¡A comer! Uff Esto sí que es un bocata Madre mía Uff Aquí tienes un extra Por las molestias Ah Dinero Ok El trato es un trato El salón de baile Está detrás de la estantería De mi espalda Coronad al rey Y prácticamente Coronad al rey Y prácticamente estáis Coronad al rey Coronad al rey Vale Eso parece que tengo que Entrar desde el cuadro De atrás ¿Verdad? Tiene toda la pinta Sí Coronad al rey Eh La nota dice Para abrir el pasadizo secreto De la colina Mira la vasija Del jardín ¿Cuánta gente? Vale Necesito a Carl Tú Lánzame Porfi ¿Quién tiene menos turno? Este tiene menos turno Perfecto Vale 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 Este ¿Quién es? Mierda Este es mierda Tenía que haberlo juntas Bueno Da igual Ráfaga venenosa Seguro que le he pegado a todos ¿No? Venga A ver si lo hago bien Que es que no me suele salir No, no me ha salido bien Pero para nada Lo he intentado De verdad que lo he intentado Se me va a morir además Ah No se muere No se muere Joder Pegan fuerte Vale Carl Porfa No puedo Carl No puedo Carl Vale Que por lo menos Le quito un poco de poder Pero vamos que Joder Se ha muerto Hostia Y si se muere No puedo cambiar de personaje Con ella Hostia Que muerto estoy Vale Esto es un problema Venga Vale Los he juntado a todos Vale Ahora el problema Es que me van a reventar Voy a pegarle a este Es la que mantiene Ahí Que bueno Claro no Con este no le pego casi nada Me van a matar Hay la burbuja Este está muerto Carl ha muerto Otra vez Carl se ha caído al suelo Y estoy muerto Ha sido entrar en la En la sala Para morirme Nada más Venga Puedo 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 Ha sido un problema De posicionamiento ¿Vale? Ha sido un problema De posicionamiento Nada más Solo problema De posicionamiento Ahí está Vale Tengo que juntar A los libros ¿Vale? Ese es el problema principal Juntar a los libros Vale La chavala esta Cámbiate por Carl Que eres un poquito inútil Y ahora Tu Carl Lanzamiento de libro Para juntar a los libros Lo primero Entonces claro Ahora ya no hay problema En que coja aquí Al coleguilla de fuego Esfera solar Y le pegue a los libros Ahí Ahora Ahora sí ¿Ves? Porque es que antes Le estaba pegando a los libros Junto con Los fantasmillas Y los fantasmillas Pues apenas recibían daño Ya está Joder Lo que quita Su puta madre Vale Carl No puede atacar Vale Pues boomerang Primero Para atrás A ver si puedo Que es que están Muy separados Mal Bueno da igual Le he quitado Dos turnos Por lo menos O sea dos turnos Dos Ouch Le he quitado Dos Dos pegatinas De eso Vale Ataque en carrera Les quita algo No los va a matar Quita como 20 A este me lo cargo Igual A ese igual Me lo cargo Venga ataca en carrera Sí Me lo he cargado Vale Burbuja Trueno Joder Uf Carl está muerto Otro trueno No me lo estoy pasando bien Vale Vamos a intercambiar Por la coleguilla A ver si la ráfaga venenosa Se los carga Porque No sé usarla Es el problema Principal Se quita mucho Pero solo si lo hago bien Vale Están muertos Madre mía Que susto me he pegado Vale Tiene que haber más espectros Por aquí Porque no ha aparecido Nadie Tengo algo de grupo Grupo Menos mal Ya está Oh Tengo que Ah La corona al rey Vale Ahí está la corona Corona Me la puedo poner Eh Tiene que intentarlo Uy Uy Como sé cuál es el rey Ese tiene un casco El rey El rey Lleva un yelmo De calavero Sí O sea Vale El rey es este Entonces O sea Si le llega a poner la corona Al otro Lo jodo ¿Verdad? Vale Tres Está bien Yo creo que me lo puedo cargar a esto Por lo menos en un turno O sea Los turnos que Que me dan ellos Antes de hacer su ataque Yo creo que me lo puedo cargar Solo tengo que hacerlo todo perfectamente Y hacer el combo máximo De todo lo que haga No me está saliendo muy bien Vale Que va No me está saliendo nada bien Vamos a cambiar A la coleguilla Ráfaga venenosa A uno de ellos Por lo menos le quito Le corto el ataque Le corto la cadena Vale Uno me lo cargo Está bien Ay Qué pena que me cargo Justo al que Al que le he reventado Pero bueno Está bien Vale Y ahora básico Ya está Otra vez el niño Madre mía Otro bocata quiere He hecho de menos lucente No No dice nada Vale ¿Tú quién eres? Elmo de caballero Tiene tanto polvo Que parece que se va a desintegrar Solo con mirarlo No sé qué hubiera pasado Si le ponemos La corona al otro ¿Qué hay y todo eso? Eh Ahí hay otro Hay otro señor ahí Un día me desperté Y la mortaja nocturna Estaba ahí No sé muy bien No sé muy bien qué tengo que elegir Los pongo todos igual Ah no esperad Me lo pone en el cuadro Me lo pone en el cuadro Vale 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 Ahora sí que hay puzles Vale Voy a ponerme esto aquí Vale Primero pico pájaro Segundo Insecto Bien Tercero humano Bien Cuarto Lo que sea eso Vale Siguiente Cuerno Humano Insecto Y pico pájaro Ahí está Madre mía que bueno soy ¿Qué me has dado? Es un combo, ¿no? Golpe en X Zayl y Sarai Chachi ¿Le quito la corona? No puedo Ah, hay una escalerilla Cofre Capa espectral Ah, es la misma que tengo con este ¿Este puede usar la capa espectral? Sí que puede Más 8 de defensa Pues ya está Ah, vale Puedo Mucho que no limpian No encuentro nada Por ningún lado, ¿eh? Primero para abajo Tenemos atajo Vale Y mira Perfecto, puedo curarme Vamos a descansar Y cocinamos, ¿vale? Que yo creo que tengo Muchos pais de estos De De cuna luna O lo que sea Pais de cuna luna Pais de cuna luna Este es Mucho pez, ¿no? No tengo pez Ay, pero he pillado leche He pillado leche Ahora puedo hacerme cosas Que pillan leche Por favor y gracias Que es que la sopa de hongo Es lo mejor del mundo No he dicho yo eso así Nunca Pero bueno Que está bien Vale Uh, cuánta gente Oh, otra goera No me dejan usarla ¿Vienen todos? Solo dos Vale Alco creciente lo primero Vale Esfera solar Uh, perfecto Y esta Pues yo que sé Esto mismo Vale Uh, ¿qué está pasando? Se ha encendido como muy fuerte el fuego ¿No? Vale Otros dos Y se juntan Espere Pues ya está Vale No me lo cargo Vale Mmm Vale Quita algo Por lo menos Quita más que el de fuego Para los espectros Vale Ahora aprovechamos Para recuperar PM Creo No voy a usar habilidades Así que se van a morir Mato fantasmas Con las manos Oh Gracias por eliminar Los espíritus malignos Ya no hace tanto frío Sé que tiene la hoguera Puesta al máximo ¿Vais a los jardines A luchar contra el horror botánico? Sí Espero que sepáis Dónde os metéis La verdad es que no O sea Pero yo que yo Como que sí Tiro pa'lante Pero que Que no Vale Estamos en el jardín Uh, comida Leche Más leche Sí Ahí está Si hay dos cosas Que no están Hechas bien O sea Si hay una cosa Que está hecha bien Y otra que no Hay que tocarla Que no está bien Así funciona Ahí está Con charco a iris Todo esto es un coleccionable Pero no sé Para qué se Intercambian y nada Oh Hay mucha gente ¿No? No puedo hablar con ellos Hay huevos Por ahí Voy a por los huevos Que no es que quiera Comerme yo todo El laberinto ¿Sabes? Pero es que son huevos O sea Los huevos están bien ¿No? Vale Por ahí no puedo pasar Hay zombies por ahí Ahí está lo que tengo que cargarme Tengo que seguir por ahí arriba Vale Pero primero los huevos Ahí No importa Esto me da un poco más Igual los matojos Estos Pero los huevos Los quiero Huevos Cinco huevos No vea Uno se emociona Por lo que puede Vale Vale Vamos a poner Al coleguilla Ahí Y ahora Mejora esta Porque es que el otro Es de fuego Y el de fuego Seguramente a la planta Le quita más Uff Espérate Me interesa más este Si Me interesa más este Oh Espérate Espérate Voy a intentar cargármelo Voy a intentar cargármelo Uff Madre mía Le he hecho focus Por eso me lo he cargado Porque si no Si no lo cuela Es que no tenía forma De quitar Las tres cadenas Si me iba a atacar Igualmente Intento cargármelo Ya está No sé si era Débil a fuego O sea Ni siquiera lo he pensado Vale Vamos a recuperar El PM Con lo que nos queda O no Pensaba que iba a aguantar Un poquitillo más Ah y lo he hecho En el orden Correcto además Pues ya está Vamos a coger esto Vale Puedo usar No puedo usar Vale Tú mismo No sé por qué hago estas cosas Me lo jodo a mí mismo ¿Verdad? Que estos no son los que hacen Gulgul Ni nada Así que Joder Vale Vale Ahora puedo curarme Bueno curarme Me puedo poner lo del escudito este Que Joder Me ha reventado ¿Puedo hacerme sustento a No No puedo Vale Pues sustento a esta A valer Toma Manzanita Vale No quiero usar El escudo lunar Para esto La verdad Eh Va Joder Necesito cambiar Desorientación A ti Porfis Perfe 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 Y tres mil veces Perfe Cadena Fuera Vale Joder Vale Combo Golpe Neck Ah y es verdad Esto no lo he probado todavía No quiero usarlo ahora La verdad Voy a curarme No puedo No puedo curarme Vale Ataco básico Mejor Vale Y esto Luz restauradora Creo que Carl Tenía falta de vida Así que podía haberme cambiado Pero bueno Y así también podemos ver Si cura a los que están Fuera del campo Porque no creo ¿Verdad? No No parece Vale 67 Ahí está Ahí está Con la izquierda Hay que ir para allá Primero Oh Hoguera Hoguera Oye ¿Y esto? Bueno Pues nada Me encanta poder echarme Siestecicas aquí En la guarida Del malvado Dice Uff Es que Me están dando sueño Una siestecica No entra mal ¿No? Vale Oli Que cosa más fea Madre mía Vale Eh No sé Qué mierda Significa Lo de Lo de los dos De abajo Pero Pero Escudo lunar Vale ¿Qué hago? ¿Les dejo atacar? Oh Joder Que Por cierto Parecía una polla Perdón Eh Intercambiar Si ataca a todo el mundo ¿Qué ocurre? Me hace algún Contra No le puedo atacar Al del centro Dispar pluma 54 Me ha quitado Cero Vale Me vale Vale Necesito a la coleguilla Con esto Si puedo hacer Ráfaga venenosa En serio Tío Lo he hecho tan Puto mal Vale Que mal Lo he hecho Uff No Voy a curar Al coleguilla Creo Es que se está muriendo No es culpa suya Pero se está muriendo Vale Creo que puedo cargarme Al de la derecha Voy a cargarme Al de la derecha Te queda 30 de vida Ah Y Me dice La vida Que tiene Incluso cuando Carl No está En el campo O sea Que el efecto De las Estas amarillas De los anillos amarillos Se mantiene Vale Vale 21 Joder Está bien Está bien Está bien Podemos con ello Vale Vale Luz restauradora No quiero hacer Quiero usar la del X Pero no estoy seguro De si me van a dejar atacar A la del centro Hasta que no quite Estas dos de aquí Así que voy a aprovechar Para probarlo No Cero Vale Tienen que morirse Todas ¿No? Ok Es que no quiero gastar Un combo así Tope de chungo Para Para esto Así que 36 Vale Me curó algo Joder Con el focus Vale Se han curado Todas ¿No? Venga Luz restauradora Que bueno Valer está al máximo Pero yo que sé No puedo hacerlo Sin Valer Así que Vale Desorientación Primero Venga Bien A esta Me lo puedo cargar Vamos a subir A conseguir PM Con estos bichos ¿Vale? Desorientación No me da ¿Verdad? No me da Vale En cuanto me los cargue Me imagino que va a ocurrir algo Vale Muertos todos Vale Ahora si puedo Vale Golpe del solsticio No quiero Voy a esperar Para poder hacer el ataque en X Lunerang A ver si es débil A esto Será débil A fuego Es una planta Porque ese sonido Cada vez que le golpeo Me cago en Dios Que desagradable Menos mal Dios Vale Es vulnerable A esto también Vale Combo Golpe en X Infligen a Dios solar De corte Y de veneno Que afecta A todos los enemigos A todos los enemigos Esto Vale No quita una mierda En comparación Con lo del Con lo del boomerang Pero bueno Te lo compro Puedo Desorientación Ahí No quiero ver Lo que quiere hacerme Al atacarme ¿Sabes? Así que Se están reviviendo Parece Ah no No, no, no No son los Las burbujitas Estas Me voy a ver El ataque Lo revive ¿No? Lo revive No con mucha vida Está bien de vida Vale Estoy perdiendo Ataques Con que le pega Al del centro Uf Que difícil Esa mierda Cuando está Super cerca Uno de ellos Es horrible No, por lo menos Me ataca Dos diferentes Que cuando me ataca El mismo Me lo mata Como ahora Más o menos Sí Madre mía Necesito a mi coleguilla Creo Es que con este Coleguilla Puedo hacer el combo De lluvia solar Que le pega a todos También y con fuego Pero mientras tanto Uno muerto Uno muerto Vale Vale ¿Puedo? Puedo, puedo Voy a hacerlo No puedo hacerlo Vale ¿Cuánta vida tienen? 37 Y 37 Puedo matarlos Puedo matarlos Sin mucho problema Voy a atacar Este primero Uno muerto Vale Otro muerto Vale Picado Daño Moderado Es que no sé Lo que significa Moderado La verdad Quiero gastar esto No, no quiero gastar esto Voy a Voy a Voy a acumular PM Vale Uh Puedo hacer esto Sin que esté En pantalla El coleguilla Eso está muy bien ¿No? Vale Bien Aprovecho para el Vulnerance Sé que tengo el combo Al máximo Pero es que prefiero Que se quede así Que desagradable es el sonido De verdad 135 Le he hecho Su puta madre Vale Ole Carl El MVP Toma ya Y decían que no podía Toma ya Con dos huevos Ahí Y no sé cuánto De calcio Y leche Y todo Bien Hemos hecho nuestra parte De la misión Reunamos con los demás Venga A topísimo Hay cosas por aquí No aparece Vale Se tiene que haber abierto La puerta de la izquierda ¿No? El morador es todo vuestro Suerte No Hasta luego Si se ha abierto esto Me da un poquito de miedo Que voy a Vamos a descansar Me da un poco de miedo Que aparezcan enemigos Ahora en este sitio Y tal Aunque sea por un cofre O lo que sea Así que vamos a guardar La partida ¿Vale? Que no me fío Una mierda Cofre Partidura número 2 Ah Para que la toquen Los colegas De Del bar Ok Uy Por el medio Sigue habiendo zarzas ¿Eh? No sé De dónde vienen O sea Ya no debería haber Ni una Estábamos cenando aquí mismo Cuando sucedió Pues aconsejo Dejaros del laberinto El horror botánico Lo detuvo ahora Todo Ya no hay Ya no hay horror botánico Colega Pero bueno Esta silla está muy fría Me está persiguiendo el niño No En el momento en el que me giro No me deja Vale Me cargaba al horror botánico No me decían nada No me decían nada Están metidos En sus cosas De muertos Pues nada Nos vamos Con la música A otra parte Lo que ya hay música Porque acabo de pillar Una partitura No ha sido muy gracioso La verdad Ha sido como muy poco De refilón Pero bueno Lo he intentado Lo importante Ay si he hecho un atajo ¿Qué mierdas estoy haciendo? Había hecho un atajo No mira Da igual Ya está Me veo a toda esta gente A ver si me dice algo diferente Hasta luego He dado toda la vuelta He dado toda la vuelta Pero bueno Está bien No pasa nada ¿Esto qué es? No Es de la pared Vale Hemos hecho nuestra parte ¿Los otros colegas Ya lo han hecho? Sí Lo han hecho Bien hecho Derrotando al olor botánico El morador de la fricción Está tras esta barrera Acompañadme Y ahí Carl mirando No me va a dejar entrar Mi querido Carl Tu valor es una lección De humildad Pero esta vez No puedes participar Tranquilo director Me limitaré a observar Pero se viene ¿No? Vale Se viene A ver Ahora mismo tiene Lo de la Esta del alma Así que no creo Que pueda controlarle ¿No? O sea Sería un poco feo Que después de tanto problema Para conseguir la La piedra esta Le pueda controlar Igualmente A vuestros puestos La runa que he preparado Obligará Al morador No sé hablar Se me hizo la perola La runa que he preparado Obligará Al morador De la aflicción A materializarse Debo mantener La concentración Para que sea vulnerable Confío en que Me mantendréis vivo Y que eliminaréis A ese engendro del mal Podréis hacerlo Aquí viene Preparados Y que no se engañe Ese aspecto Es inmensamente poderoso Va a ser un niño O algo así Uh, que feo Vale Eh Solo un turno Doscientos Joder con la luna ¿No? Mantener la runa O curar Mantener la runa ¿No? Bueno, ahora mismo Ay, que tengo al Que lo tengo en el grupo Tiene doscientos de Ok, vale ¿Qué hago? Es que Pillo PM Yo que sé Vale Mantener la runa Es vulnerable a los dos, eh Es vulnerable a los dos elementos Ok, vale Como verán Quiero ver como le hago Dos mil de daño O algo así Eh, está bien Treciendo Está bien Hostia puta No me quite una mierda, eh Oh, es un combo, ¿no? Sí, es un combo Vale Pues Esfera solar Quita un huevo ahora todo, eh Como está ¿Cómo está de vida? Bugraves Y la otra No me deja verlo, eh Mantener runa No No, no, no No me interesa Vale Espérate No le quita Elemento esto Vale Eso es una putada La verdad Porque yo quería ¿Puedo curarme el PM? No, no Si me curo el PM No me va No me va a dar tiempo Tiene que haber curado el PM Con el coleguilla Vale Eh Venga Puedo Puedo, 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 puedo Vamos a curarnos Uy, no curo una mierda, ¿no? El coleguilla El calvo no cura nada Vale Necesito PM Vale, cada vez se hace más complicado, ¿no? Yo voy a pegarle siempre al de en medio O sea, los otros van a morir con daño colateral Y con lo que hagan los otros dos O sea, los de arriba Mantener la runa Vale, arco creciente Uf, me interesa el boomerang Me interesa recuperar un poco para el boomerang Es inútil Ni siquiera muestra su auténtica forma Demasiado para esa runa Oh Se están metiendo con el Se están metiendo con el director Los preparativos se hicieron bien Solo necesitamos la luz más directa del eclipse Ok Reventamos el techo Carl, sube el tejado y consigue hacer que entre más luz ahora Uh Carl tiene una misión ¿Yo? Vale, voy Misión con Carl Está bien, no lo defraudaré Tiene que haber una escalera por alguna parte Mira Sí que había No veas, ¿no? Por ahora todo bien A buscar un agujero o algo Demasiado sólido Esto no Vamos, tus amigos te necesitan ¿Cómo puedo subir? No puedo subirla Eh, aquí Eso es, hay un orificio de todos estos escombros Hora de destrozar A ver ahora He estado todo tapado con cascotes No, a tope con la fuerza Uf, pesa demasiado Oye, no puede venir Klee Sería un buen momento No puedo rendirme ahora Piensa Carl, piensa Es una piedra o algo Oh Eso que me dijo Yolande Sobre la pólvora A lo mejor si Seguro que sale a la perfección Va a poner una bomba Ah Es una Es Uy, esto Esto es certero, eh Esto Esto es de verdad Es una olla a presión Esto explota pero bien fuerte, eh Tápate, eh Colega, tápate Madre mía Los he matado, ¿no? Ha funcionado Y seguro que luego también me sirve Oye, sorpresa Su puta madre No veas, Carl, ¿no? ¿Pero qué? ¿Ya podrías haber avisado antes de hacer eso? La verdad es que sí, un poco, eh Que le han tirado un techo encima Lo ha conseguido Perfecto, el morador está mostrando su auténtica forma Acabamos con esto Oh, no Qué cosa más fea Ok Ok, vale Eh Me interesa el coleguilla, ¿no? Dios mío Yo qué sé El 67% O lo que sea Guadañas espectrales Eh, no quitan nada Está bien Vale Vale, con lo físico no hacemos nada, ¿verdad? No, con lo físico no hacemos nada Es que necesito un combo para hacer esto Bueno, puedo Espérate No, no puedo No puedo Necesito Nada, prefiero atacar con este Le quito más porcentaje Vale Vale Que poco quitan, ¿no? Los otros dos O sea, yo quito mucho más que ellos Y como que Como que soy más nuevo o algo Venga Ah, y que les pongo a ellos también el escudo Chachi Vale Uf, no quito nada ahora Tengo que volver a mantener la runa con el Con el viejo, ¿eh? Ah, ellos sí que son Bueno, ok Mantener runa Vale Vale Sí Con solo coger una esfera Ya le quita muchísimo Oh Doce No quita nada No veas, ¿no? Es que ahora eres más grande Y ahora sube Joder, colega Vale Ok Venga, va Venga ¿Puedo hacer un combo? No puedo hacer un combo Tenía que haber hecho un combo Mierda Eh Mantener runa Dolor ¿O no? Ay, claro Tenía Tenía el escudo Tenía el escudo ahí a tope Chachi Ah Que esta también cura Ok Vale Eh Combo a tope Luz restauradora Golpe del solsticio Eh, ninguno de estos me interesa ahora mismo Vamos a pegarle con el boomerón a tope Eh, 500 Combo 680 Vale Esfera solar Venga Lo tengo todo Todo a mi favor Excepto el PM ¿O no? Ah, me he curado Me he curado Me he curado pegando al viejo Ok Perdón Me ha hecho gracia Vale A ver Eh Esfera solar Vamos a seguir pegándole a tope Necesito PM con la azul Otra vez Me curo Me he curado Tanto el PM como Como la vida No sé si la minota Mola mucho esto de De que me De que me pille a mí, la verdad Beneficia mucho Porque es que el viejo se cura solo prácticamente Vale Golpe del solsticio Uf, no Atacamos normal Ahí está No puedo Potenciar al viejo Oh Bueno, me he curado PM Me vale Mientras me cure PM Todo esto ha merecido la pena Porque es como Ganar un turno Así de la nada Vale Pillo esto contigo Y golpe del solsticio Es que gano un turno con esto ¿Sabes? Básicamente Le podéis pegarle a básico o algo ¿No? Vale No puedo pegarle con este Corte y solar a todos los enemigos Venga Es que solo he quitado uno de... Bueno, en fin está bien Está bien Vale, vamos Podría haber usado otro combo Y quitarle los dos golpes No lo he pensado No lo hubiera quitado el del sol Uh, ha quitado mucho ese, ¿no? O ha sido cosa mía Bugrave se ha quedado... Tocaíllo Uf ¿Cómo lo hago? No tengo para potenciar Esto puedo hacerlo con un combo, básicamente Venga, golpe del solsticio Yo que sé Por lo menos le hago... Por lo menos lo intento Me cura PM También Uf Necesito que cure el coleguilla, ¿eh? Estoy muy a puntito de morir Cura, porfa Quita mucho menos, ¿eh? Cuando no está la runa puesta ¿Qué hago? ¿Luz restauradora? Vamos a recuperar PM Mientras tanto, venga No es PM Lo que quiero recuperar, la verdad Golpe del solsticio Mira, pues, aprovechamos Ahí está Ponemos ya la runa, ¿eh? Ya va siendo hora de poner la runa otra vez Vamos a tener runa Vale No sé si esto va bien o mal Porque parece que tiene como millones de vidas o algo, ¿no? Vale Combo Le cortamos todos los ataques con los combos Chachi Ah, pues no sube tanto Sube como 50 Entre una y otra Está bien Vale, esfera solar Ahí está Me han dado un logro, además Derrota al morador de la aflicción A ver Son un poco simples los a estos Pero me lo he cargado, ¿eh? Si me han dado el logro es que me lo he cargado Eh Eh, eh El alma, el alma Rápido, destruid el núcleo No lo permitiré ¿Qué está pasando? ¿Será ahí? Suelta el arma ahora mismo Uy, se ha enfadado mucho, ¿no? La colega Cuéntales lo que Son malos los colegas, ¿verdad? Erlina, explícate de inmediato Son malos, ¿verdad? Usa el cristal ahora, Bugraves Prefiero que sea rápido ¿Eh? Bugraves Hemos intentado razonar contigo Pero no os dejas elección Hazlo Son malos Los colegas son malos Se les veía, la verdad Tenían cara de malos Así que habéis cumplido Vuestra parte del trato Después de todo Regresad al lugar Del que salisteis Demonios Estas mentes No las retorceréis Un poco tarde, ¿no? ¡Oh! El anciano está tenso Tenso y también confuso ¿Qué queréis? Lo mismo que tus dos Ex amigos aquí presentes Que quienes nacieron Durante el solsticio Vivan libres ¿No se les obliga a entrenar? A entrenar Y a luchar contra monstruos Mentira Vosotros adoráis Al Fleshmancer Sin los granos del solsticio El mundo estará condenado No, ¿verdad? Esto cumple nuestras condiciones Erlina, ¿por qué? ¿Aceptamos el trato? Solo nos pidieron que conjuráramos Una luna de sangre Luego se acabará Este sinsentido Una luna de sangre Y un núcleo de morador Van a invocar El Fleshmancer ¡No! ¡Vaya! ¡Hilas rápido! Por fin El morador del conflicto Será resucitado Resucitado Y también Fortalecido Bugraves ¿Cómo puedes estar De acuerdo con esto? ¿Te has preguntado Cómo sería tener Una vida propia? Pero... ¿Por qué acabamos De vencer al último morador? Eso no lo sabes seguro ¿Y no ves que nada En absoluto De este conflicto Interminable Es culpa tuya? Eso no quita Que no sea nuestra responsabilidad O vuestra Ya que estamos No es tarde Bugraves Destruye el núcleo Lo siento Valer Hemos tomado una decisión ¿Por qué rendirse ahora? Algunos todavía Podríamos ascender Adioses guardianes No me agarre a ir ¿Cuántos siglos Hemos pasado sufriendo A la espera De esa falsa promesa? ¿No crees que ya Habría sucedido? Basta de charla Hay que completar El ritual Antes de que pase El eclipse No, no podéis Oh, ya lo creo que sí Podemos y lo haremos Qué pesado Este hombre Llegó el momento De resucidar Al morador del conflicto Ahora Dadnos La luna de sangre Oh no Es verdad Que este estaba aquí Tirales una olla a presión Colega Estás en la posición Perfecta Para tirarle una olla a presión No lo va a hacer ¿Verdad? Los colegas no son tan colegas Y la han liado parda Bueno No No ¡No! ¿Director? Al menos Ahora Por ahora Estamos a salvo Estoy seguro De que los tres Podéis luchar Contra ese morador Del conflicto No lo entendéis El morador Del conflicto Nos lo arrebató todo Más de 24 Guerreros del solsticio Y aún así Pero el ancestro De la niebla Dijo ¿Cómo han podido? ¡Director! Hay que volver deprisa ¿A dónde? ¿A dónde vamos a volver? Estamos seguros en algún sitio No parece gravemente herido Tendrá mucho que asimilar Nada que no arregle una sopita Ahí, ahí Díselo Rey Los gemelos No Tranquilo Tranquilo Director Necesito descansar Gracias Oven Ha sido muy atento ¿Ai de qué? Valer Zail ¿Sí, director? ¿Sí, director? Necesito más tiempo Para recuperarme Nuestros enemigos Deben estar ahora Mismo en el viejo castillo Del Fleshmancer En la isla Meseta Ahora mismo No se puede llegar a la meseta Pero confío en que Se me ocurra algo Mientras medito Mientras tanto Comprobad el estado de Brisk Evalúen los daños Y hagan lo que puedan Para ayudar a los supervivientes Ahora mismo Gracias, jóvenes Me reuniré con vosotros Cuando esté preparado Iré ahora mismo Nos vemos en Brisk Oye, que OP ¿No? Ya podía llevarnos Algunos Por... 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 ¿Po ahora qué? Aquí no hay nada De interés Vámonos Vale, pues nos vamos A ver No se veía Súper buenísima onda Pero... Un poco pronto, ¿no? La capitana se acaba de marchar Se comporta de forma rara Desde que llegamos Vaya, todos estuviste geniales Enhorabuena ¿Eh? ¿No estéis orgullosos? Salvatéis a un montón de gente Grometes Han pasado muchas cosas Y todavía estamos asimilándolo ¿A qué viene esa cara larga? ¿Pasó algo impredecible? La verdad es que no Ni que vuestro mentor Hubiera resultado ser el malo Desde el principio O algo Son estos los de la cara La de la cara pollo, ¿verdad? Pero yo no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Oh, es eso Bueno, mi apellido es Bienintencionada Lo siento, no sabía que era tan grave Yo, eh... Tranquila, lloran Es mucho que asimilar ahora mismo Bueno, si hay algo que puede hacer Decídmelo, ¿vale? Hay una cosa Lo que queráis Briss fue muy castigada Tenemos que... Tenemos órdenes de regresar Y evaluar de los daños Y ayudar Considera lo hecho, chaval Entonces, ¿estáis listos Para elevar anclas? Si ya habéis terminado aquí Claro No, aún no Yo creo que vosotros Me alejaría del bosque, maldito ¿Y eso? Vamos a hablar con el coleguilla este Por cierto ¿De verdad lo conseguiste? Sí No es tan contento del todo Pero es tan contentillo La isla espectral es libre ¿Ya pueden marcharse? ¿Por qué siguen aquí? ¿No había uno más de los vuestros? No, no Por favor, no Ahora Debemos volver rápido a Briss No me dejan hacer nada, ¿no? ¿Con este he hablado? Sí, pero no dice nada Este no había hablado ¿Habéis derrotado el morador de la fricción? Ya, menos lo cuento No se lo creo Bueno, bueno Venga Nos piramos Con la resurrección del morador del conflicto Que anuncia un reinado del terror Que se pensaba superado Hay poca esperanza para un mundo En el que solo quedan tres guerreros del solsticio Ah, claro El viejo será el guerrero de invierno este De hace mucho tiempo Con el velo de mentiras ya levantado Y parte de su inocencia perdida Nuestros héroes regresan a Brisk Mientras su director busca un modo de llegar a la isla meseta Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo Ponto entrarán de lleno en el ojo del huracán Para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral Está jodida la cosa, ¿no? Salía a oparda, sí Salía a oparda Hostia, sí que salía a oparda Su puta madre, vale Brisk es nuestra Bueno, nuestra zona, ¿no? El morador cayó en mitad del pueblo Ahí está Sarai Perdón por llegar tarde ¡Vamos a la obra! ¡Oh! Esto ya me los he encontrado, ¿verdad? Creo que esto ya me los he encontrado En algún otro momento, por lo menos Vale Esfera solar Hostia puta Es que sigue habiendo eclipse ¿Por qué le quito tanto? Y porque tienen tantísima puta vida ¿Qué me estás contando? Eh... No, está quitada normal ¿Por qué quito tanto? A ver Quitó muchísimo Ok Son mucho más fuertes Que con los que luchamos en la mansión Este morador del conflicto debe ser formidable Y no habrá un eclipse pronto Tiene que haber una manera No creo Desvejemos lo que podamos El morador habrá caído en alguna parte Debemos encontrarlo Este está vivo No me comáis No me comáis No me comáis No me comáis Oye, ya estás a salvo Busca llorando en el muelle Y su grupo te mantendrá a salvo ¿Querros del solsticio? Alabada sea Luana Por favor, ayúdate a los demás Vale, si no hablamos con ellos No les salvamos, ¿no? Vale Vamos a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Se ha liado pardísima Que eso está bien Está bien saber Que se ha liado pardísima Pero es un buen momento Para dejarlo, ¿no? Hemos llegado a Brisk Y sabemos que está todo liado parda Ay, mira Están aquí los colegi ¿Quién es ese? Es alguien, ¿no? Eres alguien Lo perdimos casi todo en el cataclismo Pero si hay algo que necesitéis comprar Para el viaje Usaremos el dinero para reconstruir Anda Mira, por lo menos esta vez Han buscado una justificación ¿Sabes? Porque normalmente Poquito Vale No voy a comprar nada por ahora Vamos a dejarlo igualmente Y... A ver Chao Chao